Los residentes en el sector El Café de Herrera en el municipio de Santo Domingo Oeste denuncian el colapso y posterior desbordamiento de la cañada en la calle 24. Expresan que realizaron un reporte en el ayuntamiento sin recibir respuestas para dicha intervención y saneamiento de la misma. Esa caña se tapa, o sea, la caña se tapa entera. Miren, cuando cae cualquier agüita, todo esto se inunda, toda esa caja se inunda, todo eso. Miren, cuando cayó el aguacero tuvimos que tapar todo eso y ni siquiera así se pudo tapar, miren. Se rompió todo eso, es para poder tapar la caña un chin y no se pudo hacer nada. Y cuando cae ese aguacero, todo eso, toda esa agua cae adentro de toda esa caja y para allá abajo.